33-13-84-80-71 en Guadalajara, Jalisco, México MOVAR MOLGADO GASH ¿Qué tranza banda? Seguimos aquí con los videos de presión de aceite baja y sus soluciones y que conste que estos videos son de otros carros que fueron reparados en otro estado de la república no aquí en Guadalajara vamos a verlos ¿Cómo era la banda? Ahí está recomendación del señor MOVAR Máster se caía la presión de aceite y aquí está la recomendación banda 4 litros de SAE, está de 50 6 litros de LUCA, estabilizador de motor lleva alrededor de media hora andando con su ventilador cero humo y no apeno la presión de aceite va a andar está en relente lo aceleramos a 3 minutos de evolución sin problema banda 100% recomendado el máster de máster Arturo Molgado haciendo su presencia desde Guadalajara arreglando autos hasta el estado de Hidalgo 100% recomendado banda ahí está en relente el carro especialista especialista Mopar Molgado Garaz ¡Suscríbete al canal!